El Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptó una lancha con aproximadamente 1,724 kilos de marihuana y 36 kilos de cocaína en el Pacífico Sur del país, en un operativo que se extendió por más de 10 horas, bajo condiciones muy complejas por la noche y la velocidad de la embarcación de los sospechosos. La embarcación sospechosa fue detectada 260 kilómetros en alta mar frente al Golfo Dulce en Golfito, aquí en el sur del país, y era tripulada por dos hombres de nacionalidad nicaragüense, el capitán identificado como de apellido Wilson de 44 años y el marinero de apellido Julius de 27 años. Un golpe más al narcotráfico en aguas del sur del país.